Preguntas y respuestas de acuariofilia. Bueno Nico, responde algunas de las que hemos recopilado. Comida recomendada para Ramis. Comida recomendada para Ramis. A ver, hay que tener en cuenta que el Ramirezi es un ciclido enano, tamaño máximo 5 o 6 centímetros, o no más, y claro, tenemos que tener en cuenta que es un ciclido. Al ser un ciclido, comen bastante proteína animal, poco vegetal, algo de vegetal también, evidentemente, pero para ello a mí me gusta una comida potente como la de Mumpro, que para el trato digestivo va muy bien, sobre todo al inicio, luego podríamos usar una decaí, las decaí también son buenísimas, y si queremos darle algo de fresco, sabéis que el congelado nunca lo aconsejo, al menos que sea de la marca Gamma, que pasa por Rayo Gamma y tal, otras marcas no lo hacen y a veces hemos tenido problemas con los peces. Comida tratada, ¿vale? Ardeca coral nos trae una alimentación perfecta para evitar el tema de parásitos y demás, entonces, como va cocido, nos quitamos de riesgos. Tenemos misis, todo esto está cocinado en su jugo, y los worms. Vale, ¿cuál es el protocolo o cuarentena que debemos hacer antes de meter un pez en el acuario? Bueno, a ver, lo ideal sería tener una urna hospital, ¿vale?, para tener los peces antes de meter en el acuario, por si trajeran algún patógeno que pudiese ser luego peligroso para nuestros peces que ya están con nosotros. Esto no siempre es viable, entonces, para, digamos, solventar esto o para intentar minimizar el riesgo, hay productos que ayudan a prevenir. Por ejemplo, el Wellcome de Discusart es un producto que lo que te hace es un pequeño desparasitador o preventivo, si tiene alguna letita pegada, algún ojo blanco, pues esto va a ayudar a que la enfermedad se suavice. Por otro lado, una vez dentro del tanque, diréis, joder, Nico, solo me estás metiendo producto, ¿no? Os estoy hablando de la parte fácil y que es simplemente, pues, meter, recoger el producto y usar. El Dark, por ejemplo, el Dark es un tranquilizador relajante, te tiñe el agua, deja el color del agua ambarino, yo lo tengo aquí, por ejemplo, este, el Dark está puesto, y ayuda a que los peces estén más tranquilos, entonces, al estar más tranquilos, pues, se recupera mucho mejor. Métodos naturales no comerciales, pues, podemos usar sal sin yodar, para algunos peces te va bien, para otros no, por ejemplo, polidoras o loricálidos, pues, no les viene tan bien, también se puede usar, pero con menos dosis. Y poco más, la sal funciona, evidentemente, estos productos vienen de laboratorio y van con un estudio detrás para que esto sea, tenga mejor resultado. Cuando os llegan buses, ¿cuál es vuestro mantenimiento para tenerlas también? A ver, las buses, las buses, al principio, cuando nos llegaban, siempre vienen emergidos, se pegan varias semanas fuera, hasta que nos llegan, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que a veces viene alguna hojita, con algún agujerito o alguna cosa, nosotros decimos todo. Como el mejor resultado que estamos teniendo para que las buses, según más tiempo pasa en nuestras instalaciones, mejor están, es sumergidas bajo el agua y con filtro, con su filtración, con gambas, ¿vale? Les ponemos gambas para que las mantengan limpitas, y aparte, la iluminación que nos usamos es Twister, ¿vale? Usamos las pantallas Twister B, y los resultados que estamos teniendo son muy, muy buenos. Los reflejitos los sacan en poquitas semanas en las hojas nuevas. ¿Qué método natural puedo usar para bajar el pH sin que sea CO2, agua de osmosis, ni producto comercial? A ver, si tu acuario no tiene ninguna piedra calcárea, no tiene ningún tipo de alcalinizante del agua, y el agua de grifo que usas tampoco viene demasiado alta, solo con usar turba o botánicos, en este caso, hojas de magnolio, hojas de catapa, piña de aliso, cualquier otro botánico. Lo que pasa es que estas sí que se descomponen más rápido y hacen un efecto tánico, más rápido, que esto acidifica el agua enseguida. Entonces, si usamos botánicos, vamos a tener esta función de acidificación del agua. Elementos naturales que aceleran el crecimiento de las aletas rotas por ataque de otro pez. Elementos naturales. A ver, la aloe vera, en caso de que sea una herida de otro pez, lo que va a hacer es ser un preventivo. En la aloe vera se coge lo que es, se quita lo que es la piel del aloe, se deja solo lo que es el jugo de dentro y se suele meter en el filtro, ¿vale? Efectos de mochila, es donde más lo he visto. ¿Funciona? Sí, siempre es una ayuda. También se usa ajo en la comida. El ajo en la comida, el ayicín, ayuda a que la piel se mantenga más brillante, más sana. Ayuda a nivel antifúngico y antibacteriano. Chicos, muchas gracias por vuestras preguntas. Seguimos esperando las nuevas que nos haréis, que estoy encantado de responderlas. Nos vemos. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de darle like, comentar y compartir con alguien que le pueda interesar. Juntos, creamos el acuario de tus sueños.